Estoy contento de haberme topado a tanta gente importante por acá. ¿Cómo fue este año 2019 para el deporte mexicano? En lo particular a mí me fue muy bien, tres medallas de plata en las series mundiales, una medalla de plata en el campeonato mundial, conseguí el pase para nuestro país a los Juegos Olímpicos, entonces creo que así fue un año próspero. Claro que sí, ¿cómo ves el panorama en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el deporte? Pues le deseo y nos deseo el mejor de los éxitos para el próximo año. ¿Cómo cierras el 2019? Entrenando ya no hay competencias, es pura preparación, puro entrenamiento. En febrero empiezan las competencias, así que ahorita no hay tiempo de descanso. Estamos viendo en una alfombra meramente de espectáculo, tuyo es deporte. ¿Qué será? Te vamos a ver próximamente en algo, no sé, en algo de actuación o algo así. Lo mismo me pregunté yo. ¿Será por exatelos? ¿Será por Mirakemale? No, porque hay una categoría que creo que es el deporte, entonces eso sé. Capaz me hacen un sello. Sí, claro. Ok, si por favor regalos un saludo.